Como todos sabemos, estamos aquí para dar gracias a Dios y también al Señor Cardenal por toda su obra apostólica en esta arquidiócesis en nuestro país. Quiero en nombre de todos, en nombre de toda la arquidiócesis, agradecerle de corazón a nuestro queridísimo Señor Cardenal, Señor Gregorio Rosa Chávez, toda su bondad, su empeño, su trabajo, su tesón, su testimonio, en momentos difíciles arriesgando su propia vida, todo por el Evangelio, por amor a Dios, por amor a los hermanos, principalmente por los más pobres de este país. La deuda que tenemos con Monseñor Gregorio es impagable por tanta bondad de su parte y por tanto tiempo, dándonos el mejor ejemplo de fidelidad, de entrega y de generosidad en la obra de Dios. Estamos inmensamente agradecidos, personalmente, yo he encontrado en Monseñor un gran apoyo, siempre. Ha sido mi confidente, mi, bueno, en principio mi formador, pero ahora como hermanos, trabajando juntos, hombro a hombro, con la carga de la diócesis, compartiéndola con él. Estoy sumamente agradecido, Dios le va a pagar toda su bondad. Es verdad que ahora se jubila, pero contaremos siempre con su consejo sabio y, por supuesto, con sus oraciones. Que Dios le pague a Monseñor, con creces, lo que nosotros no podemos pagarle. Muchísimas gracias, señor Cardenal. Y aprovecho también el momento para expresar una vez más nuestra gratitud al señor Nuncio Apostólico, que ha estado con nosotros durante cuatro años y medio, cumpliendo la misión que su santidad del Papa le encomendó y lo ha hecho de la mejor manera, con tanta sabiduría, con tanta bondad, con esa cercanía. Siempre ha estado con nosotros, como hoy que está con nosotros. Que Dios le pague al señor Nuncio y queremos decirle que que nos lleve, por favor, siempre en su oración y en su corazón, que nosotros lo haremos. El paso por este país del excelentísimo señor Nuncio, Monseñor Santo Rocco Ganyén hará que esté siempre presente en nosotros y que el Señor le ayude en su nueva misión y que Él le recompense lo que también nosotros no podemos pagarle tanta bondad. Dios le pague. Y por último, quiero agradecer también muy de corazón a Monseñor Walter Guillén su bondad, porque ha estado con nosotros en las dos jornadas de los santos ejercicios del clero, en septiembre y hoy en octubre, con tanta generosidad, con tanta bondad también él. Y transmitiéndonos sus experiencias de fe, de amor a Dios, de entrega y de apostolado, como un hermano mayor, con el mejor espíritu que Dios le pague a Monseñor Walter Guillén. y también a Él le pedimos, nos lleve en sus oraciones, en su recuerdo y nosotros haremos lo mismo. Y como con Él estamos tan cerca, somos diócesis hermanas, la diócesis de gracias Honduras, es limítrofe con nuestro país. entonces no lo despedimos, sino que seguimos juntos, por así decir, en estas diócesis hermanas. pero nos une el cariño, el afecto, la fraternidad. Muchísimas gracias, Monseñor Walter. Muchísimas gracias a todos. Dios le pague. ¡Gracias!